Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero sería 9 por 4, 36, baja el menos, ahora 6 por 5, 30 y ahora los que están abajo, 6 por 4, 24. Restamos arriba queda 6 y con el 24 de abajo se pueden simplificar porque se pueden dividir ambos entre un mismo número, entre 2 ¿verdad? 6 entre 2 es 3, 24 entre 2 es 12, todavía se pueden dividir entre un mismo número pero ya no entre 2 sino entre 3 ¿verdad? Arriba 3 entre 3 es 1, 12 entre 3 es 4 y listo, respuesta final 1 cuarto.